Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Se agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido provocando que mi orden Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Mira como este loco por ti Se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo Como es que te quiere Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar el cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas Se quité la soledad Pero no te doy compañía Tu mereces algo más Y en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Que llevo adentro Que llevo adentro Que llevo adentro